Hola, estamos con Ian Seafelt, capitán de la M14 St. John's. ¿Cómo estás, Ian? Bien, bien, aquí, jugando después del partido. Un partido que estoy intenso, entrenido. Y va a movernos un ratito después de las clases. Buenísimo. ¿Cómo sentiste a troncos en la cancha? Bien, yo creo que los dos equipos se vieron bien. Pero yo creo que lo que hacemos en el colegio, en las canchas, no se vio reflejado aquí. Pudimos haber mejorado mucho más. Y como tenemos esta semana el campeonato del 15, yo creo que no estamos listos, pero es una decisión del equipo. Estábamos, por ejemplo, en el bus, muy confiados, pero anduvimos bien para andar. Va a ser uno de nuestros primeros partidos del 15. Yo creo que podemos mejorar como equipo. Oye, ¿y por qué elegiste el rugby en otro deporte? No sé, me pareció interesante. Me gustan los deportes de roce. O de contacto con, no sé, y me gusta estar cortos, no sé, y me gustan los tackles. Y la variedad que uno puede hacer, dar pases, patadas, de todo un poco. Entonces, y a mí me encanta andar con mi equipo, participar y todas las cosas. Ya pues, Ian. Muchísimas gracias. 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 Gracias.